Ya está bien establecido que el protocolo correcto de ayuno intermitente y el de ayuno prolongado son herramientas poderosas para mejorar tu salud, rendimiento y composición corporal. Por ello, los millones de personas que la practican alrededor del mundo quieren aprender a hacerlo correctamente y tienen varias preguntas. Una de las preguntas más comunes es ¿qué rompe el ayuno y qué no rompe el ayuno? Técnicamente, un ayuno de agua implica solo beber agua y en ayuno seco ni siquiera eso. Sin embargo, para hacer el ayuno más fácil y en algunos casos hasta más efectivo, hay ciertos alimentos y bebidas que puedes consumir sin afectar los beneficios que obtienes del ayuno. Los principales beneficios son la autofagia, en la que el cuerpo al no tener proteínas externas empieza a comerse las propias. Esto no quiere decir que se va a comer tu músculo, por si acaso. El cuerpo es inteligente, por lo que primero va a consumir las células muertas o dañadas para luego regenerarlas. Las cetonas son una fuente de energía más estable y que tiene beneficios neurológicos verdaderamente increíbles. La pérdida de peso de grasa, por supuesto, es uno de los mayores beneficios también y cuando estás en ayunas, las cetonas que mencionamos hace un momento vienen de dónde? Vienen de tu grasa corporal. Básicamente, estás usando las calorías de tu propia grasa como energía. Con esta información en mente, vamos a analizar qué alimentos o bebidas bloquean estos beneficios y cuáles no. Para que sea mucho más fácil realizar este análisis, voy a colocar un cuadro en pantalla en los que vamos a ver qué alimentos rompen ciertos beneficios y qué alimentos no rompen estos beneficios. Hace años nosotros venimos hablando de ayuno intermitente, pero solamente hemos compartido las técnicas básicas. Así como hay un tipo de alimentación y ejercicio que va de acuerdo a cada persona, hay un tipo de ayuno que también tiene que ir de acuerdo con esa persona. Por ese motivo, te traemos nuestro curso de ayuno intermitente al 50% de descuento. Hasta hoy, 30 de agosto. En este curso te enseñamos desde lo más básico, si es que no tienes que realmente tener un conocimiento previo de ayuno intermitente, pero vamos a ir avanzando hacia esas técnicas más avanzadas que realmente te ayudan a obtener los resultados en el caso de que te estanques, en el caso de que hiciste el ayuno intermitente y no te sentiste bien, o que hiciste el ayuno intermitente y hiciste resultados en algún momento, pero después ya no. Todo eso se debe a que el cuerpo se va adaptando y tienes que saber exactamente cómo salir de ese estancamiento con estas estrategias avanzadas de ayuno intermitente. Si quieres saber más sobre este curso, porque está fantástico, realmente estoy muy orgulloso de él. Solo debes entrar a vidacademia.com e ingresa el código AYEACADEMY al momento de realizar tu pago para que puedas obtener este descuento. Te dejo el link en la descripción. Así es que anda en este momento, tenemos 7 días de devolución sin hacer preguntas, así es que no pierdes absolutamente nada si no te gusta el curso los primeros 7 días, simplemente haces una devolución. Te dejo la información en la descripción. En primer lugar, tenemos al agua. Obviamente puedes tomar agua y esto no va a interrumpir ni la autofagia, ni la cetosis, ni la pérdida de grasa, porque es un alimento que no eleva la glucosa, no eleva el azúcar, obviamente no tiene calorías. En segundo lugar, tenemos al café. Y el café no tiene calorías tampoco y no va a elevar la glucosa, por lo que puedes incluirlo sin ningún problema. Sin embargo, el café sí tiene cafeína, por lo que te va a ayudar a movilizar mejor las grasas y a utilizarlas como energía. Básicamente, tienes un incremento en metabolismo por el efecto estimulante de la cafeína. Ahora, si esto es bueno o es malo, depende de la persona. Personas con mucho nivel de estrés o cortisol elevado, tal vez no quieran consumir tanto café. Así es que hay que hacer un análisis caso a caso. Se son unas exógenas. Pero la cafeína como tal, a las personas saludables las va a beneficiar y las puedes incluir dentro de un ayuno. En tercer lugar, tenemos al té verde. Y el té verde, al igual que el café, va a ayudar a acelerar tu metabolismo, a movilizar mejor las grasas, pero con un contenido mucho menor de cafeína, un efecto estimulante también mucho menor. Ahora, tienes una ventaja que este alimento tiene antioxidantes y tiene catequinas, las que van a protegerte de los radicales libres y por ende te da también cierta protección contra el cáncer. Las infusiones herbales también las puedes consumir. No vas a tener ningún problema en incluirlas. Las infusiones de frutas, a pesar de que no tienen muchas calorías, igual tienen 20 calorías. Y esto probablemente no te afecta mucho en la pérdida de grasa, pero sí te va a sacar de la cetosis. El limón no va a interrumpir la autofagia y tampoco te va a sacar de cetosis porque el contenido de azúcar, el contenido de carbohidratos es mínimo. Apenas tienes 2 gramos de carbohidratos en un limón entero. Y tienes solamente 8 calorías, por lo cual tampoco va a afectar en tu pérdida de grasa. El agua con canela no va a interrumpir ni la autofagia, ni la cetosis, ni la pérdida de grasa. Tiene 0 calorías, no la glucosa. El té de jengibre o el té de cúlcuma, al igual que el agua con canela, tampoco va a interrumpir ninguno de estos procesos ni beneficios. La levotiroxina es un medicamento que se utiliza en la tiroides. Y muchos de ustedes me han preguntado si es que pueden tomar levotiroxina o si la levotiroxina los va a sacar del ayuno. Y no, la levotiroxina no los va a sacar del proceso de cetosis, no los va a sacar del ayuno. Y aunque lo sacara, no deberían dejar de tomar un medicamento tan importante porque este medicamento es necesario para las personas que tienen hipotiroidismo y nunca deben de dejar un medicamento que ha sido prescrito sin la preautorización de su médico. Mi suplemento, Metabolizum Booster, me han preguntado también si lo saca del proceso de cetosis o ayuno. Y no, no interrumpe ni la autofagia, ni la cetosis, ni la pérdida de grasa. Lo pueden incluir sin problema. Suplementos de vitaminas. Los suplementos de vitaminas, si es que no tienen ningún contenido de azúcar, si es que no tienen ningún contenido de maltodextrina, que a veces le ponen maltodextrina, que es otro tipo de azúcar, las pueden incluir sin problema. Igual los minerales. Si toman magnesio, sodio, potasio, esto no los va a sacar del ayuno. Bicarbonato de sodio, lo mismo. El bicarbonato de sodio es simplemente un tipo de sodio que es un electrolito, por lo cual lo pueden consumir sin ningún problema. Los BCAAs o branching aminoácidos. Estos son aminoácidos muy comunes durante el entrenamiento. Son valina, leucina e isoleucina. Y nuevamente, si es que son puros, no va a elevar la glucosa, no va a elevar la insulina. Se van a mantener en cetosis. Pero si tiene 20 calorías, y en lugar de utilizar estas 20 calorías de tu grasa, lo cual no es significativo, por lo cual yo haría un análisis realmente a ver si vale la pena incluirlas o no. Si estás utilizando las calorías como energía de este suplemento, en lugar de tus propias calorías. En los siguientes hay mucha confusión, y les voy a explicar por qué. Uno es el aceite de coco. El aceite de coco no tiene proteínas, no interrumpe la autofagia, no va a elevar la glucosa, no va a elevar la insulina, no te saca de cetosis, pero cada cucharada de aceite de coco tiene 120 calorías. Y esto sí es significativo para la pérdida de grasa. Así es que si tu meta es perder grasa, perder peso, consumir aceite de coco durante el proceso de cetosis, especialmente si es más de una cucharada, va a retrasar este proceso. Otros ejemplos similares al del aceite de coco son el aceite de MST, que es aceite de triglicéridos de cadena media, crema para café. Nuevamente, no interrumpen la autofagia, no te sacan del proceso de cetosis, pero sí son una fuente considerable de calorías que van a retrasar de cierta manera tu pérdida de grasa. Habiendo dicho esto, hay personas que cuando incluyen este tipo de grasas durante su ayuno, se les facilita la adaptación al ayuno. Porque al consumir estos aceites, estos se digieren y producen cetonas. Y recuerda que las cetonas son una fuente de energía. Y es posible que tu cuerpo, hasta que no esté adaptado al ayuno, no pueda producir eficientemente. Así es que esto te brindará un beneficio. La stevia tampoco interrumpirá ninguno de estos procesos, pero toma en cuenta que tiene que ser stevia pura. Si tiene maltodextrina, si tiene fécula de maíz, va a interrumpir el proceso de cetosis y va a interrumpir la pérdida de grasa. Si tiene maltodextrina o fécula de maíz, te van a sacar de cetosis. Las sodas sin azúcar. Las sodas sin azúcar, por lo general, están endulzadas con aspartame. Y este endulzante, a pesar de que yo no lo recomiendo para nada, no lo considero saludable y que pueda afectar tu metabolismo a mediano plazo, no te va a sacar ni del proceso de autofagia ni de cetosis. Y como no tiene calorías, tampoco afectará tu pérdida de peso a corto plazo. Pero nuevamente, si lo consumes durante mucho tiempo, tu metabolismo eventualmente será más lento. El vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana no interrumpe ninguno de estos procesos. Efectivamente tiene una caloría, pero cuando se hacen exámenes de sangre para ver los niveles de glucosa y los niveles de insulina, después de consumir vinagre de sidra de manzana, no solamente no se elevan, sino que disminuyen. Por lo que podrías argumentar que esto te pone incluso en un estado más profundo de cetosis. El agua mineral es otra bebida que puedes incluir sin romper ayuno. Mi famoso café quema grasa no va a interrumpir el proceso de autofagia ni la cetosis, pero sí evitará que utilices tu grasa como energía durante el ayuno, porque uno de los ingredientes es una cucharada de aceite de coco y en este caso utilizarás las 120 calorías del aceite de coco en lugar de las calorías de tu grasa corporal. Caldo de hueso, me han preguntado bastante. El caldo de hueso no te saca de la autofagia, pero sí te saca de la cetosis. Hice una vez una prueba con un glucómetro, eleva la glucosa, por ende lo más probable es que elevó también la insulina y contiene 20 calorías. Uno que es un poco obvio, pero algunas personas me han preguntado, son los suplementos de proteína en polvo. La proteína en polvo sí, te va a sacar del ayuno. Y bueno fanáticos del fitness, ese fue el video, espero que este listado te resulte de mucha ayuda y si tienes más preguntas, no dudes en escribírmelas abajo en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión.